El Ayuntamiento de Antequera pondrá a la venta por subasta cinco cocheras municipales y un local comercial por valor de 135.000 euros, ubicados en calle La Tercia. Los aparcamientos están junto al consistorio antequerano y se usaban para guardar los coches oficiales que el equipo de gobierno actual vendió a comienzos del mandato. Concretamente, son cinco plazas que se venderán por valor de 80.000 euros y, por otro lado, un espacio comercial tasado en 55.000. El portavoz del PP, Ángel González, ha asegurado que la idea en un principio era alquiler estos espacios, pero que finalmente ha anotado por la venta y destinar el dinero a otra inversión municipal que aún no está concretada. Que es la aprobación del expediente de contratación y del pliego de cláusulas administrativas particulares del concurso para la adjudicación del contrato de compra y venta para la venta de los siguientes fincas municipales. Local comercial A, destinado a aparcamiento de vehículos en la planta semisótanos del edificio número 1 y 3, hoy de la calle La Tercia de Antequera. Y local comercial B, en la planta baja del edificio número 3, hoy en la calle La Tercia de Antequera. Y la aprobación de la apertura del procedimiento de adjudicación y del gasto del concurso para la adjudicación del contrato de compra-venta para la venta de los siguientes fincas municipales. Local comercial, local A, destinado a aparcamiento de vehículos en la planta semisótanos del edificio número 1 y 3, hoy 1 de calle La Tercia de Antequera. Y local comercial, local B, en planta baja del edificio número 3, hoy 1 de la calle La Tercia de Antequera. La venta por subasta se anunciará y se abrirá el proceso habitual en este tipo de procedimiento en las próximas semanas. Así lo ha explicado el portavoz popular tras aprobarse en la Junta de Gobierno de esta semana.